Muy buenos días señores, hoy vamos a arrancar este día pues vía el campamento de la allanada pues las niñas se van durante tres semanas al campamento de la allanada las tres semanas que ellas más están esperando en su vida y las tres semanas que Juliette en teoría más está esperando en su vida, pero hoy no nos quiere acompañar Limita, acompáñanos, Limita está muy triste porque se va y entonces no se quiere parar No mentira, estoy molesta con mi hija y no la pienso llevar a la experiencia ¿A ustedes les parecería en eso señor? Niñas están listas, son casi las ocho de la mañana, están listas Vamos Samantha, vamos, 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 mandale saludos a Kofi Ok, vámonos Samantha, vamos, vamos, vamos Mira aquí están las cosas del Samy por ahí, la allanada, su esposo todavía tiene los globitos de los 15 años Ahí por acá está, Antti, ¿estás ready? Aquí está la señora Antonella, ¿estás lista? ¿Te ayudo? Bueno, estamos esperando a todo este combo Mira que tenemos que ir a desayunar todavía, vamos a ver Señores, el brinco fue radical porque de la casa al carro pasaron muchas cosas y las niñas están del mejor humor Y eso que van al campamento de la allanada, me paré a comprar unas arepas Y pues nada señores, me devolví porque el desayuno 100% de la zona está cerrado Vamos a ver si conseguimos en otro lado Niña, está cerradísimo Gracias ¿Desayunaron, niñas? Sí ¿Te gustó tu cachito, Antti? Sí ¿Qué dices tú, Samy? Que Susy, porque mira, me voy tres semanas y no tengo teléfono, le dije a Susy que me cuidara los streaks Y entonces como que le doy mi clave de Snapchat y tal, pero cuando otra persona se mete en Snapchat, se sale, tú te sales Y entonces ella se metió y me salí ¿Y a ti quién te va a cuidar los streaks? Yo sí ¿Quieren que se los cuide? No, gracias Oye, aprovechen y déjenme los teléfonos de una vez allí Ajá, Antonella se está despidiendo de su abuelita ¿Sabes que ayer tu mamá me dijo que le dijera que Kofi que te mandara la carta? Ahora yo no te va a mandar nada Claro que te va a mandar Obviamente no, pero acá está en el que te preparo ¿Cómo se preparan, niñas? Dale, Samata, no tomes tanto que te vas a ir haciendo pipí Ajá, sleeping, la bolsa, cuidado No, yo no te puedo ayudar en nada ahorita En nada, Samata Y ustedes tienen que ser responsables y grandes de llevar sus cositas Lleva suete, Antonella ¿Cómo te preparas, Antonella? Del 1 al 10 Bien Samanta, ¿cómo vas a hacer para dialogar con tu fama en el campamento? De los mejores 21 Tu almohada está allá adentro, busca, agárralo Agarra tu voz Estoy nervioso por ustedes Aquí toda la familia, todo el mundo contento, no hay nada Ustedes se darán cuenta de que falta Juliette, porque bueno, la señora Lima ¿Por qué falta, Julia? Y mandame muchas cartas, porque es la única que voy a recibir Yo también te voy a escribir una carta ¿Quieres que te escriba una yo también? Vamos, niñas, si pueden, vamos que si pueden Vamos a hacer alguna canción de campamento antes de llegar La idea era que no se bajaran ¿Cómo ustedes? Ah, no La idea es que no se bajaran ¿Cómo así? Porque estamos haciendo registro directo En mi carro Y porque no huele a llover, sí Nos devolvimos ¿Cómo va? Pero todo el mundo sorprendido, ¿qué va? Esto es autoregistro Bueno, nos tocó meternos nuevamente en el auto para registrarnos Sí, sí Arturo Hola Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Bueno, si quieren sigan para no... Ajá Bueno, para contarles, ya tenemos el sistema mejor montado Ya todo va a empezar a fluir mucho más rápido Perdón por la espera y la ayuda No, chica, tranquila Pero ya, la cámara Solo sigo a que se queden en el carro y sigan la colita Y ya cuando lleguen al torno les van a quitar las maletas Y van a pisar todo el proceso de registro Gracias Nati Mira Nati, tú sabes que nosotros se nos olvidaron las planillas Que había que imprimir Pero podemos resolver, ¿verdad? Sí, sí, seguro Ay, no, no, no No, no, por favor Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Bien ¿Cómo se prepara esta temporada? Sí, bien, bien Perfecta Meñezón de Restrepo, ¡el sangre! ¡Ozuna! Hola ¿Cuántas maletas tienes? Ah, sí ¿Cuántas maletas tienes? Dos Dos, ok, miren Aquí van a poner su nombre y su apellido Y después le van a decir hacia dónde ir Ajá, aquí tú sabes su nombrecito Tú sabes mal ¿Cómo haces? Bueno Es que como pensé que no me iba a entrar, pero ahí quedó Así ha pasado ahí Listo Listo, gracias La van a pasar increíble ¿Es primera que viene a la cámara? No Es la máxima Sí Gracias Bien, señores, seguimos avanzando Esto no es normal Hoy lo estamos haciendo porque llovió Es decir, están haciendo el chequeo desde el carro En un sistema VIP Pero porque vean lo preparado que está esta gente de la allanada Que improvisan de manera inmediata Lo que tienen que hacer y los cambios que tienen que hacer Hola, Nani Nani ¡Qué buen día! ¡Hola! ¡Hola, mi Andy! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Saludos! ¡Aca! ¡Emociona la llamada! ¡Yeah! ¡Yeah! ¿Cómo se preparan, niña? Increíble Miren a Jonathan Ahí está el CEO de todo esto La mente maestra De lo que es el campamento de la allanada Bueno, son gente activa Vamos a gritarle entre todos Jonathan, te queremos ¡Te queremos, Jonathan! ¡Te queremos! Jonathan, es el archi querido Ayer hablamos que es el mejor abrazador que conozco Bueno, señores Fue muy rápida la bajada Ya, ya las dejamos Ya las dejé Se quedaron, la verdad, un momento bastante emotivo Pero se quedan contentas y pues viviendo una experiencia única En la allanada Para mí es la mejor experiencia que puede tener cualquier adolescente o niño en esta edad ¡Bye! ¡Chao, chao! ¡Chao!